En medio de la crisis por el coronavirus, en abril las tarifas eléctricas para el sector doméstico registraron un aumento del 4%, esto pese a la reducción en el costo de los combustibles para la generación, ante la caída de los precios del crudo en los mercados internacionales. Datos de la Comisión Federal de Electricidad señalan que durante el cuarto mes de este 2020 los usuarios estarán pagando 0.837 pesos por cada uno de los primeros 75 kilowatts hora en el rango del consumo básico. El aumento a las tarifas se suman a las negativas de la Comisión Federal de Electricidad de hacer descuentos y de aplazar las fechas de pago, pues en días pasados el director de la empresa Manuel Bartlett dijo que la empresa tiene el compromiso de pagar los combustibles para la generación y los salarios de los empleados.